Egipto pronto abrirá su primera escuela para aplicaciones nucleares en Marsa Matru para apoyar la construcción de la central nuclear Daba. Esta es la central nuclear de Daba y este es el sitio de la construcción de la escuela nuclear. Es la primera escuela nuclear en Medio Oriente y está cerca de la central nuclear para entrenar a los estudiosos dentro de la estación. Los graduados trabajarán en la central nuclear. El número de estudiantes que solicitan ingresar a la escuela es de hasta 1.870 estudiantes y se espera que solo 75 de ellos logren entrar, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Dirección General de Educación Técnica Industrial del Ministerio de Educación. El presidente egipcio Abdel Fata el Sisi recibió el domingo al nuevo jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Alexei Likachev, expresando la voluntad de Egipto de finalizar los contratos e iniciar los trabajos en la central nuclear lo antes posible. Egipto y Rusia llegaron a un acuerdo intergubernamental el 19 de noviembre de 2015 que concedió la construcción de la central nuclear de Daba utilizando tecnologías rusas y con el respaldo de un préstamo de 25 mil millones de dólares de Rusia. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.